Aquí ya andamos terminando Ya este es el fire pit Que nos aventamos Todavía le falta más trabajo pero ya Ya ahí va Este es el jacuzzi Acabamos de Poner todo a nivelar Todo eso allí para ya nomás poner Es de cuenta vamos a poner El puro copping de la alberca Y ahí el maestro ahí dejó la llave abierta Y se está regando ahí la piedra esa Ya también acabamos de poner todo ese Copping de allí Todo eso de allí de alrededor Ya lo que sigue nomás es poner el copping Acabamos también este de aquí Este piso Hemos de paver Vamos a poner el copping de la alberca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video